¿Qué pasa Elliot? ¡Halo Javentureros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien y por fin estoy de vuelta en el canal ¡Bien! Lo primero de todo, si no habéis visto los vídeos de Raquel de Nueva York Os dejo aquí una tarjeta con una lista de reproducción porque la verdad que han sido una verdadera pasada Me ha dado demasiada envidia, necesito ir a Nueva York, tengo que ir a Nueva York a hacer fotos O sea, porque ahora mismo, o sea, tengo fotos en el ordenador de Nueva York y no puedo Pero bueno, mientras Raquel estaba en Nueva York de vacaciones con su familia Yo también estaba justo de vacaciones los mismos días, aproveché que ya no estaba Digo, pues bueno, yo me voy también y me fui con mi mejor amigo, con Alejandro Lomarco Que seguro que todos lo conocéis por Instagram Y la verdad que hicimos un viaje por el norte de España Recorrimos todo el norte, incluido también Navarra, Huesca, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia Y la verdad que fue un viaje muy bonito y muy especial Porque, a ver, no fue un viaje para hacer un vídeo Os lo digo ya para que no esperéis los típicos vídeos que solemos hacer de viaje Porque fue un viaje para desconectar, para hacer nuestras fotos, para descansar Aunque fue un viaje, un palizón Entonces, con esto os aviso de que no van a ser los típicos vídeos Pero bueno, también los voy a utilizar un poco para experimentar un poco Hacer cosas diferentes que me apetecen Como por ejemplo, este primer vídeo que todavía no habéis visto, pero lo veréis Y os daréis cuenta de que es diferente a todo lo que hemos hecho Así que, bueno, pues espero que os guste mucho Os dejo aquí el vídeo y... Un beso todo, chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!